El precandidato a la gubernatura en Puebla, Miguel Barbosa Huerta, indicó que el partido Acción Nacional, PAN, está utilizando el dolor de la madre de Marta Erika Alonso para fines políticos, y aseguró que él no tiene nada que ver con las acusaciones. En entrevista con José Cárdenas para Grupo Fórmula, Barbosa Huerta dijo que respeta y se solidariza con Marta Hidalgo, la madre de Marta Erika Alonso, sin embargo, destacó que la carta que ésta envió a AMLO tiene una intención política. Aquí veo una carta que tiene una intención política, pero respeto mucho a la madre Marta Erika. Sostuvo Barbosa Huerta, no usen el dolor de una madre. Barbosa culpó el PAN de estar utilizando la tragedia con fines político y llamó a no usar el dolor de una madre para crear una especie de capital político. Ya dejen de estar utilizando la tragedia con fines políticos. No usen el dolor de una madre para crear una especie de capital político, indicó. Asimismo aseguró que él no tiene las manos manchadas de sangre y que no hizo canalladas. Yo nada. Tengo que ver en el accidente. Canalladas son las que me hicieron a mí desde el proceso electoral desde el 2018, pero esa parte ya no la tocó. La carta de Marta Hidalgo El Sol de Puebla informó que mediante una carta pública, Marta Hidalgo, madre de la exgobernadora del Puebla, Marta Erika Alonso Hidalgo, exigió al presidente Andrés Manuel López, obrador justicia y el esclarecimiento del accidente aéreo en el que murió su hija, junto con su esposo el exsenador, Rafael Moreno Valle Rosas, el pasado 24 de diciembre. En la misiva también arremete en contra Luis Miguel Barbosa Huerta, ex contrincante político de la panista y quien sigue buscando llegar a casa Puebla a través de Morena, al señalar que tiene las manos manchadas de sangre y, pese a ello, siga con pretensiones de gobernar la entidad. Gracias por ver el video.